Muy buenas a todos, soy Adrián Estrada, tu entrenador personal, y en el vídeo de hoy vamos a realizar un entrenamiento de fuerte resistencia para tonificar todo el cuerpo y acelerar nuestro metabolismo. Material que necesitamos, una banda elástica, vuestro pequeño lastre que dispongáis en casa y vuestra cochoneta. Si estamos listos, empezamos. Como siempre, una pequeña movilidad articular para empezar nuestro calentamiento, mientras os voy a explicar en qué va a consistir la sesión de entrenamiento de hoy. Vamos a realizar la movilidad articular, un trabajo cardiovascular de movilidad, ¿de acuerdo? Es algo muy sencillito, que lo único que vamos a pretender es aumentar nuestras pulsaciones despacito, progresivamente. Haremos un trabajo de core y ya pasaremos a la parte principal del entrenamiento de hoy, de fuerza resistencia. Vamos a tonificar y vamos a trabajar con las pulsaciones elevadas durante toda la sesión. Movemos nuestra cadera, adelante y atrás, con las rodillas siempre flexionadas. Rotamos, un ladito y al otro, levantando el pie contrario al que nos vamos. Cuatro o cinco veces. Rotamos nuestros hombros. Intentar aumentar el rango de movimiento siempre. Sacamos escápulas, adelante y atrás. Perfecto. Estiramos a un lado, dos o tres segunditos, y al otro lado. Repetimos. Perfecto. Rotamos nuestro cuello. Genial. Nos vamos a poner en posición de zancada. Fijaros bien. Voy a adelantar mi pierna izquierda, bajo a posición, rodilla flexionada abajo, mano contraria la apoyo. Y lo que voy a hacer es rotar todo lo que pueda en la adición contraria. Y desde aquí voy a hacer cinco rotaciones del hombro, del brazo, todo lo que pueda. Dos, tres, cuatro y cinco. Es normal que notéis cruzidos, pero sin dolor. Volvemos a posición de zancada con la otra pierna, bajamos un poquito el centro de gravedad, mano en la rodilla contraria, rodo todo lo que pueda y rotamos hacia adelante. Cinco veces. Cuatro y cinco. Exactamente igual, pero la rotación hacia atrás del brazo. Nos colocamos, rotamos el tronco y atrás. Perfecto. Último lado. Bajamos, apoyamos la mano, rotamos y atrás. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto. Seguimos con un trabajo de movilidad sencillito. Apoyamos las manos a la colchoneta, bajamos el centro de gravedad, dejamos caer todo el peso sobre un talón. Y desde aquí, subo arriba, todo lo que pueda. Apoyamos y al otro lado. Exactamente igual. Todo el peso sobre el talón, arriba. Seis veces. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Manos en la colchoneta, cadera arriba, subimos, brazos atrás, rotamos hombros, hacemos un ejercicio muy parecido, volvemos manos abajo, bajamos cadera, glúteos, cadera sobre nuestro talón, extendemos la pierna contraria y vamos con ambas manos caminando hacia ese talón. Relajamos el cuello y desde aquí levanto el brazo que tenemos en la parte delantera entre ambas piernas, arriba, 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 volvemos y al centro y cambiamos de lado. Exactamente igual, seis veces, todo el peso sobre un pie, la otra pierna extendida, vamos caminando hacia él y la mano de dentro, arriba. Trabajo de estabilidad, flexibilidad, movilidad de todo el cuerpo. Y volvemos al centro, segunda vez, caminamos hacia adelante todo lo que pueda, arriba, perfecto, volvemos. Cambiamos el peso hacia el otro lado y caminamos todo lo que podáis, brazo dentro, arriba, con la pierna completamente extendida y volvemos. Última vez, sé que nos cuesta mantener esta posición, seguro que podéis avanzar hacia adelante más que la primera vez. Brazo arriba, todo lo que podáis, al centro y último cambio, extendemos pierna, caminamos hacia ese tobillo, brazo arriba. Brazo arriba, perfecto, manos en el centro, subo cadera y vuelvo a repetir como antes, brazos atrás, rotamos los hombros, cuello, zona cervical, siempre por delante. Y empieza el pequeño trabajo cardiovascular muy suave de movilidad. Vamos a ponernos en posición de sentadilla sumo, simplemente bajo el peso sobre una rodilla y me estiro al lado contrario. La idea es, no que la hagáis muy rápido, sino que bajéis y me estiro por completo, buscando que toda la espalda, vuestros hombros, den de sí, trabajando esa movilidad. ¿De acuerdo? Diez veces un lado, diez veces el otro, haremos exactamente igual desde posición de zancada. Bajamos hacia adelante y rotamos hacia atrás. De acuerdo, si estamos listos, diez y diez, empezamos. Bajo, me estiro, todo lo que podáis. Bajo, me estiro. Si podéis bajar más porque os encontréis a gusto, haga hacerlo. Cuatro. Cinco. El objetivo es estiraros por completo. Seis. Movilizar vuestra espalda. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos de lado, exactamente igual. Estiraros al máximo. Dos. Tres. No corráis. Y aguantad ese segundito, el estiramiento de vuestra espalda. Ocho. Nueve. Y diez. Posición de zancada. Sencillo. Bajamos un poquito y rotamos hacia atrás. Diez veces. Dos. Tres. Cuatro. Puede que suene vuestra espalda, vuestros hombros, no pasa nada. No tiene que haber dolor. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos de lado. Bajo. Y roto. Como os he dicho, no os tiene que cansar. Simplemente es aumentar la frecuencia cardíaca. Y activar todo el cuerpo para luego realizar un entrenamiento intenso. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. El último ejercicio. Swim. Sin peso. Simplemente a modo de calentar bien toda la zona posterior a vuestros isquios, glúteos, lumbar y vuestra zona cervical. Vamos a hacer el swim. Sin material. Vamos a bajar. Intentamos llevar las manos hacia atrás todo lo que podáis. Y subo. Y subo y hacia atrás, pero por encima de los otros. Diez veces. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Llevar los glúteos hacia adelante. Seis. Y los brazos hacia atrás. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Si queréis mirar vuestras pulsaciones simplemente por ver cómo hemos conseguido aumentar nuestra frecuencia cardíaca con estos tres ejercicios sencillísimos de movilidad y flexibilidad. 129 pulsaciones. Vemos agüita y comenzamos la parte de trabajo de core en colchoneta. Cada vez en nuestros entrenamientos tenemos que ir aumentando la intensidad en nuestros ejercicios de core que es la base realmente de nuestros entrenamientos. Tener un core fuerte nos asegura prevenir lesiones, encontrarnos mejor en nuestros entrenamientos, rendir más y sobre todo encontrarnos físicamente más fuertes. Vamos a posición de gato. Simplemente tres gatos exagerando la postura al máximo. Dos y tres. Subo a pirámide, mantengo tres segunditos, talones cerquita del suelo, piernas completamente, extendidas, apoyo las rodillas, me estiro al máximo y camino con las manos hacia adelante. Perfecto. Vamos a por un segundo ejercicio de core sencillo, extiendo pierna, brazo contrario y desde aquí cinco rebotes a la vez contraendo nuestro glúteo, nuestro lumbar y nuestros hombros. Cinco con un lado, cinco con el otro, dos, tres, cuatro y cinco. Vuelvo a pirámide, los tres segunditos, subir la cadera todo lo que podáis, apoyo rodillas, nos estiramos. Esto sigue también siendo un trabajo de movilidad. Perfecto. Volvemos a posición de gato, subimos un brazo por encima de nosotros y lo cruzamos al otro lado. Tres veces, dos y tres, cambiamos de lado, arriba, cruzamos todo lo que podáis, dos y tres. Volvemos a posición de pirámide, tres segunditos, apoyo rodillas, nos estiramos. Genial. Perfecto. Empieza el trabajo más intenso de nuestro core, de nuestra zona abdominal, glúteos, lumbar. Desde posición de flexión, lo que va a hacer es llevar una rodilla al pecho y mantengo un segundo y cambiamos. Dos, diez veces, tres. Lo importante es hacerlo despacio, mantener el esfuerzo de nuestro abdomen en ese momento concéntrico. Siete, ocho, nueve, diez. Apoyo rodillas, descansamos un poquito y vamos a volver a la posición de flexión. Y desde aquí, un brazo arriba y cruzo por debajo del otro, todo lo que podáis. Fíjaros bien como levanto un poquito mi cadera. Cinco veces, dos. Mantenemos un segundo, tres. En ese punto, cuatro, donde se contrae por completo nuestra abdomen. Cinco. Cambiamos de lado. Arriba. Un segundo. Todo lo que podáis subir. Es decir, dos, tres, cuatro, y cinco. Apoyo rodillas, pequeño descanso y volvemos a la carga con nuestro abdomen. Posición de flexión y desde aquí, extiendo una pierna, contraendo un glúteo por completo. Y desde aquí, contraemos subiendo un poquito más y relajo. Completamente extendida, cinco veces, tres. Mantenemos un segundo, cuatro, y cinco. Cambiamos de pierna. Uno. Dos. Mantener el segundo, tres, cuatro, y cinco. Apoyo rodillas, nos estiramos. Perfecto. Y nos vamos a poner, fijaros bien, en posición de rodillas, espalda completamente recta. Y desde aquí, manos en la nuca. Lo que voy a hacer simplemente es cerrar las escápulas, llevar los codos hacia atrás y roto hacia un lado. Mantengo un segundo y al otro lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Diez repeticiones. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Relajamos los brazos. Quitamos tensión en nuestros hombros. Roto un poquito la zona cérvica. Casi se os ha cargado de hacer este ejercicio. Y nos vamos a poner en posición de zancada. Pero fijaros bien, como tengo una rodilla apoyada. Voy a bajar la cadera hacia adelante, todo lo que pueda. Vuelvo hacia atrás, extiendo y bajo hacia adelante. La hacemos cinco veces. Cadera, show up, autores. Vuelvemos hacia atrás, extiendo la pierna y bajo. Tercera vez. Cuarta. ¿Veis cómo puedo bajar un poquito más? Y quinta. Vuelvo a colocar las rodillas juntas. Y cambio de rodilla. Exactamente igual. Vamos hacia adelante. Espalda muy recta. Importante. Y vuelvo a bajar hacia adelante. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. Volvemos a juntar las dos rodillas. Rotamos los hombros. Zona cervical. Y vuelvo a colocar una pierna adelantada. Fijaros bien. Voy a colocar ahora las manos a cada lado de este pie. Y levanto la rodilla que tenemos atrás. Me quedo en esta posición. Que vais a notar mucho estiramiento en vuestros swaps. Y desde aquí lo que os voy a pedir es que un brazo arriba y el otro. Seis veces. Seis veces. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Apoyamos la rodilla. Juntamos aquí. Espalda recta. Y hacemos el cambio. Pie adelantado. Voy bajando. Apoyando las manos. Y levantamos la rodilla de atrás. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Bajamos la rodilla. Juntamos atrás. Y lo que voy a hacer es estirar de nuevo. Por completo. Despacito nos sentamos. Vamos a colocar las plantas de los pies. Apoyadas en la colchoneta. Vamos a coger vuestro lastre. Lo vamos a dejar aquí en medio. Con la espalda muy recta. Simplemente lo que voy a hacer es llevar el saquito a un lado. Y al otro. Fijaos que lo que hago es rotar las rodillas hacia un ladito. Y hacia el otro. ¿De acuerdo? Diez veces. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Dejamos el saquito entre medias. Y abrazamos los tobillos por fuera. Desde dentro. Y voy a hacer fuerza. Bajo todo lo que podáis. Genial. Manos atrás. Y desde esta posición. Levanto glúteos. Diez veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Acordaros de no apoyar la cadera, los glúteos a la colchoneta. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Volvemos a abrazarnos. Hacemos fuerza. Bajamos la cabeza y el cuerpo a la colchoneta. Perfecto. Desde aquí, volvemos a coger mi posición. El saco. Y lo que vamos a hacer es extender una pierna. Y lo que intento es subir y acercar el lastre a nuestro tobillo. Vamos a hacer diez veces una pierna, diez veces la otra. Si notáis que es difícil, que no podéis mantener la posición, mantener la pierna flexionada y simplemente acercar cerquita de vuestro tobillo el lastre. Nos colocamos bien, espalda e intentamos que esté lo más recta posible. Pierna extendida. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Apoyamos. Y cambiamos de pierna exactamente igual. Arriba. Uno. Espalda recta. Todo lo que podáis. Tres. Cuatro. Esto va a depender de vuestra flexibilidad también. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Dejamos aquí todo. Volvemos a abrazarnos como antes. Y manos atrás. Bueno, exactamente una mano. Intentamos que esté lo más cerquita o lo de... Como si estuviesen juntas prácticamente detrás de nosotros. Y igual que hemos hecho antes en la abrazón de cadera. Igual pero con una única mano. La otra arriba. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Despacito. Damos la vuelta y cambiamos con la otra mano. Uno. Dos. Tres. Centrados en contraer glúteos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Volvemos a abrazarnos. Hacia adelante. Todo lo que podáis. Perfecto. Nos vamos a tumbar. Boca arriba. Vamos a abrazarnos las rodillas. A modo de descanso. Ciento doce pulsaciones. No sé cómo estaréis vosotros. Descansamos un poquito. Extendemos las piernas. Y las abrazamos. Quitamos tensión en la zona isquietibial, glúteos y lumbar. Perfecto. Vamos a mantener 90 grados vuestras rodillas. Saquito en el pecho. Y lo que vamos a hacer es extender piernas. Y juntamos. Diez veces. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Dejamos el lastre encima de nuestra cadera. Y subimos diez veces. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Volvemos a la misma posición de antes. Pero piernas completamente extendidas. Arriba. Lo que podáis. Lo que vamos a hacer es abrir piernas y cerrar a la vez que empujamos el lastre arriba. De acuerdo. Empezamos. Diez repeticiones. Uno. Dos. Abrir lo que vuestros autores den de sí. Tres. En el momento que subimos el lastre y cerramos las piernas, se produce una contracción bestial de nuestro abdomen. Seis. Tres. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Pequeño descanso. Perfecto. Y colocamos un tobillo. Rodilla contraria. El lastre en nuestra cadera. Y desde aquí simplemente mantenemos cinco segunditos arriba. Contrae el glúteo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajamos y cambiamos de pierna. Otros cinco segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Dejamos el lastre fuera. Nos abrazamos las rodillas. Descansamos un pelín. Extendemos de nuevo. Y para quitar alguna posible tensión que tengamos en nuestra cadera, en nuestra espalda, una pierna 90 grados, la otra extendida, rotamos hacia un lado, mirada hacia el otro. Mantenemos cuatro o cinco segundos. Y cambiamos de lado. Una pierna extendida, la otra 90 grados. La dejamos caer por encima de la otra. Mirada hacia el lado contrario. Que alivio. Y despacito. Nos vamos a incorporar. Nos ponemos en pie. El trabajo de cuare lo tenemos ya finiquitado. Podemos venir agüita. Y empezamos la parte cardiovascular del entrenamiento de hoy. Empezamos la parte principal del entrenamiento de hoy con un trabajo cardiovascular de alta intensidad. Únicamente tres ejercicios. Zancada, zancada, sentadilla. Diez repeticiones. Dos burpees adaptados. Me pongo aquí para que lo veáis. Sentadilla. Manos al suelo. Caminamos. Extendemos piernas. Recogemos. Y pequeño saltito. Dos repeticiones. Y una vez que ya hemos hecho las dos. Bajamos. A plancha isométrica. Diez segunditos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer cinco series de este trabajo cardiovascular. Y luego empezamos nuestro entrenamiento de fuerza del día de hoy. Si estamos listos, empezamos. No hay ningún tipo de descanso durante las cinco series. Uno. Zancada, zancada, sentadilla. No tenéis que bajar mucho la sentadilla. Lo que quiero es que sea explosivo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Burpees adaptados. Sentadilla. Recojo. Salto. Saltito. Y bajo a posición de plancha. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y nos ponemos en pie. Y segunda serie. Dos. Como os he dicho, es un trabajo de alta intensidad. Buscamos aumentar nuestra frecuencia carioca al máximo. Ocho. Nueve. Los dos burpees. Sentadilla. Extiendo, recojo. Pequeño saltito. Dos. Bajamos a la plancha. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Arriba. Tercera serie. No hay descanso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Los dos burpees. Sentadilla. Manos. Pierna. Recojo. Saltito. Volvemos a plancha. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Y vamos a por las dos últimas series. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Burpees. Perfecto. Arriba. Posición de plancha. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba. Y vamos a por la quinta y última serie. Este trabajo cardiovascular de alta intensidad. Uno. Dos. Tres. Hay que darlo todo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Los burpees. Saldito. Posición de plancha. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansamos. Y. Recuperamos. Cinco series. Ciento cuarenta y nueve pulsaciones. Un momento de recuperar. Le damos agüita. Espero que las sensaciones sean como las mismas que estoy teniendo yo. Corazón acelerado. Agotamiento. Pero como son cuatro o cinco minutitos de intensidad. Que nos diez minutos. Veinte minutos. Sufriendo. Es un buen sistema de entrenamiento para mantener toda la sesión con el ritmo cardíaco acelerado para quemar más calorías. Veamos agüita. Mientras descansamos. Ciento cincuenta y siete pulsaciones. Pico máximo de la sesión de hoy. Ciento cincuenta y cinco. Empieza a bajar un poquito. Mientras descansáis. Os explico el sistema de entrenamiento que vamos a aplicar hoy para entrenamiento de fuerza. Vamos a hacer ejercicios muy sencillos. Vamos a hacer pierna, brazos, piernas. Brazos, piernas. Alternándolo. Cuando terminemos cada serie. Creo que hagáis diez jumping jacks suavecitos. Es muy suave. Lo que pasa que con esto. Como es un trabajo explosivo. El jumping jacks. Vamos a mantener las pulsaciones elevadas durante toda la sesión. Por lo tanto vamos a empezar. Haciendo con goma. Remo. A una mano. Para trabajar vuestra espalda. Vuestro trapecio. Y vuestros bíceps. Vuestros hombros también. Y con una mano. En posición de ligera sentadilla. Por lo tanto. Fijaros bien como me coloco. Rodillas flexionadas. Buena postura siempre. Y desde aquí. Diez remos. A una mano. Diez con la otra. Y diez jumping jacks. Tema de los jumping jacks. Va a ser durante todo el entrenamiento. ¿De acuerdo? Es muy suave. Y mantemos nuestra frecuencia cardíaca elevada. Vamos a hacer tres series de este ejercicio específico. Y luego haremos un trabajo de piernas. Igual. Con el jumping jacks. Combinado. Si estamos listos. Vamos a por las tres series de trabajo dorsal y bíceps. Siempre con la goma tensa. Buena posición. Y empezamos. Diez repeticiones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bien. Jump jacks. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Seguimos. Como os he dicho. No hay ningún tipo de descanso entre series. Hasta que no terminemos. El ejercicio. Uno. Dos. Tres. Buena higiene de postura. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos el brazo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y tercera y última. A por ello. Nos colocamos bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Al otro lado. Uno. Fijaros bien que aunque le haga un ritmo, entre comillas, rápido, siempre controlo la fase excéntrica. La fase de retorno. Ocho. Nueve. Y diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora sí. Pequeño descanso. Yo me encuentro genial. Me encuentro como si no estuviera haciendo ejercicio porque me encuentro a nivel cardiovascular muy bien. Pero estamos combinando un ejercicio de fuerza muy específico con un trabajo cardiovascular realmente suave. Ciento treinta y pulsaciones haciendo este ejercicio de fuerza. Descansamos un poquito. Ahora sí, entre medias de los ejercicios. Podéis beber agua. Y os explico el siguiente ejercicio de hoy. Si ahora habíamos trabajado nuestra espalda, nuestro tren superior, pasamos a trabajar en tren inferior, nuestras piernas. Vamos a realizar un ejercicio que tenéis muy controlado. Sentadilla, pliométrica, sumo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que poner los pies ligeramente abiertos, alineando deditos los pies, rodillas con nuestra cadera y vamos a hacer quince sentadillas con salto, pliométricas. Por lo tanto, no tenéis que saltar mucho. Simplemente con el hecho de despegar los pies del suelo más que suficiente. Quince sentadillas pliométricas sumo con diez jumping jacks. No hay descanso. Por lo tanto, estoy ahora a 122 pulsaciones. Si estáis bien, empezamos. Uno. Con las tres que no os lo he dicho. Tres. Cuatro. Cinco. Seguís. Y bajar más. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dejo aquí el lastre. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Segunda serie. Sentadillas sumo, pliométrica. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Bien. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Tercera. Y último ejercicio de sentadilla. Sumo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Apomen fuerte. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Y api. Y ya. Recuperamos. Es un esfuerzo. Es un ejercicio de fuerza pliométrica. Es explosivo. Ciento cincuenta y seis pulsaciones. Tonificamos al máximo nuestras piernas. Sobre todo nuestros cuádriceps. Combinado con ejercicio de jumping jacks y repeticiones. Ciento sesenta y dos pulsaciones. No os engaño. No os engaño. Ahora sí. Necesito un respiro. Pedimos agüita. Y pasamos al tercer bloque de hoy. Que ya es un trabajo, otra vez, del tren superior para darle un break, un descanso, a nuestras piernas. Vamos a poner el tercer bloque. Vuelvemos a coger el lastre. Ahora es más tranquilo. Aunque repetimos los diez jumping jacks al terminar cada repetitada serie. ¿De acuerdo? Vamos a colocar en posición de lija sentadilla. Ya sabéis, siempre rodillas flexionadas, cadera ligeramente hacia atrás. Y con el saquito en el pecho, hago un press de hombros con lanzamiento. En mi caso son tres kilitos. Lo puedo lanzar sin ningún problema. Los que trabajáis con más peso, no hace falta que lo lancéis. Si veis que no controláis el peso. Y si veis que es muy poquito peso con el que estáis trabajando, simplemente intentar lanzarlo más arriba. ¿De acuerdo? Quince lanzamientos, trabajo de hombro, trabajo cervical y trabajo de vuestros tríceps. Quince más diez jumping jacks. Tres series sin descanso. Ciento cuarenta pulsaciones. Baja muy despacito ahora. Trabajo de alta intensidad. Nos colocamos. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Fuera. Dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Segunda serie. Os vais a encontrar mejor. Es menos duro o menos intenso que el ejercicio anterior. Bueno, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Fuera. Jumping jacks. Dos, seis, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a por la última serie. Buena posición. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya se notan los hombros. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora sí, volvemos a recuperar. Bebemos agüita, lo que necesitéis. Y ya vamos a por el cuarto. Y uno de los últimos ejercicios intensos del día de hoy, porque luego ya empezamos a bajar la intensidad de nuestro entrenamiento. Ciento treinta y nueve pulsaciones. Ciento treinta. Bajo un poquito. Se nota que ha sido más suave el ejercicio de piernas. Hemos trabajado ahora nuestros hombros, trapecio, tríceps. Pasamos de nuevo a hacer un trabajo de nuestras piernas. Si antes con las sentadillas hemos dado mucha más caña a vuestros cuádriceps. Ahora vamos a trabajar vuestros isquios, glúteos y vuestro lumbar. Ejercicio que controláis casi todos. Vamos a coger las gomas y el lastre. Voy a coger el lastre entre las piernas. Espeso muerto. Pero con los dos materiales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a colocar las gomas más o menos en nuestra cadera. Y a la vez sujetando gomas y lastre en nuestra cadera. ¿De acuerdo? Caminamos hacia adelante. Si veis que es un ejercicio muy sencillo, podéis coger una goma más intensa. O caminar más, alejar más, para que sea más intenso. Doble factor, el esfuerzo que tenemos que hacer para arrastrar la goma, que cada vez está más tensa. Y soportar el lastre de tres kilitos, que es poquito, pero aplicamos más fuerza que en otros entrenamientos. Igual, 15 repeticiones más 10 jumping jacks. Si estamos preparados, 111 pulsaciones, ya estoy relajado. Vamos a por ello. Uno. Muy importante. Dos. Contraer glúteos lo más adelante posible. Cuatro. Rodillas fijaros bien, siempre estemos ligeramente flexionadas. Seis, ocho, nueve, diez. No relajéis, porque si no, os vais hacia atrás. La goma os empuja. Catorce y quince. Dejamos goma y lastre. Y ya, bien ya. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y ya, bien ya. Volvemos. Cogemos lastre. Nuestras gomas. En nuestra cadera, caminamos hacia adelante. Y quince pesos muertos. Dos. Golpes de cadera. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Fijaros bien, también mi espalda completamente recta. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Fuera material. Jumping y jabs. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Perfecto. Y última serie, chicos. Trabajo específico para vuestros glúteos, isquiotibiales, vuestro lumbar. Camino un poquito más para que sea más duro. Uno, dos, tres. Ya sabéis, quince repeticiones contra el glúteos, adelante. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Terminamos ya con esto. Y los últimos jumping jacks. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Recuperamos ejercicio más suave, pero volvemos a lo mismo, trabajo de fuerza combinado con jumping jacks, trabajo cardiovascular muy light, muy suave, pero que os asegura mantener una frecuencia cardíaca elevada durante todo el entrenamiento. Ciento veinticinueve pulsaciones y ha sido un último bloque ejercicio muy suave. Bebemos agüita y ya bajamos la intensidad de la sesión con unos ejercicios de espalda, abdomen y glúteos en colchoneta. Vamos a dejar el lastre, aquí cerquita, la puerta y la goma también colocadas para hacer el ejercicio de hoy. Y van a ser dos cositas. La primera de ellas, vamos a colocar el lastre en nuestra cadera, vamos a abrir las piernas todo lo que podáis, rodillas hacia afuera y vamos a mantener diez segunditos, un ejercicio isométrico de glúteos, la cadera bien elevada. ¿De acuerdo? El segundo ejercicio, sin lastre, cogeremos la goma, 90 grados y mantendremos los diez segunditos, extendido los brazos hacia adelante y las piernas hacia arriba, también un trajo isométrico de vuestra espalda y vuestro abdomen. ¿De acuerdo? Tres series, no hay descanso, es sencillo y con esto terminamos chicos. Si estáis listos, levantamos cadera, sujeta con las manos y diez, nueve. ¿Qué queréis hacer más esfuerzo? Hacer fuerza con las manos hacia abajo y glúteos hacia arriba. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, fuera lastre, cojo los extremos de la goma, perfecto, y extiendo los brazos, trabajo gorsal, trabajo de tríceps y piernas arriba. Mantengo aquí las piernas lo más elevadas posible, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, relajo y vuelvo a coger el lastre. Bien, piernas abiertas, subimos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, fuerte, tres, dos, uno, volvemos a las gomas, genial, piernas arriba, brazos extendidos en dirección contraria. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bajamos y la última serie, vamos a sus glúteos, arriba, cadera. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y vamos a por último ejercicio, con goma, que queréis hacerlo más exigente, extender las piernas hacia arriba y levantar vuestra cadera de la colchoneta. Mantendríamos ahí, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bajamos despacio y descansamos, chicos. Espero que estéis bien, ha sido un bloque muy suave para terminar el entrenamiento de hoy y empiezan los estiramientos. Como ha sido una clase dura, vamos a dedicar un poquito más de tiempo que otros días a estirar, nos abrazamos las rodillas cerquita del pecho, todo lo que podáis. Y creo que cada vez que estiréis, respiréis profundamente, relajándoos por completo. Extendemos ambas piernas exactamente igual, las abrazamos, respiramos dos, tres veces profundamente. Me abrazo las rodillas por dentro y las llevo hacia afuera, expirando los aductores. Tres respiraciones profundas. Perfecto. Extendemos una pierna, la otra a 90 grados, brazos en cruz y exactamente igual. Respiramos profundamente tres veces, mirad al lado contrario. Cambiamos de lado, exactamente igual, rotamos, mirad al lado contrario, respiramos tres veces. Cuando inspiréis, coger mucho aire y expulsadlo por completo. Perfecto. Rodillas 90 grados, brazos de nuevo en cruz y las dejo caer juntitas. Similar a la anterior, mirad al lado contrario, respiramos. Tratad de relajar por completo vuestras piernas. Cambiamos de lado, volvemos a los 90 grados y rotamos. Rotamos. Tienes que notar cómo os quita tensión en vuestra cadera, vuestro glúteo en medio, vuestro lumbar, vuestra espalda. Volvemos a llevar las rodillas al pecho, las abrazamos, todo lo que podáis. Y vamos a dejar un pie apoyado en la colchoneta, la otra pierna extendida y simplemente abrazo y suelto. Abrazo y suelto. Cinco veces. Tres. Estiramientos dinámicos. Cuatro. Y cinco. Cambiamos de pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Repetimos. Pero lo que quiero ahora es que extendáis por completo el tobillo y lo flexionéis. Cinco veces. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambiamos. La pierna lo más cerquita de vosotros. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Tobillo en rodilla contraria. Y me abrazo todo lo que podáis. Y soltamos. Cinco veces. Dos. Tres. 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 Y cinco. Cambiamos de pierna. Tres. 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 Intento ir hacia delante con la ayuda de las manos. Perfecto, relajo un poquito, espalda recta y vuelvo a ir hacia delante. Es muy sencillo. Simplemente buscamos esa verticalidad y volvemos a ir hacia delante. Tres. Dos veces más. Cuatro. Y cinco. Flexionamos una rodilla, las dos rodillas juntas y estiramos cuádriceps. Simplemente en esta posición con las dos manos detrás, levanto la cadera todo lo que podáis. Se va a estirar mucho más vuestro cuádriceps y relajarnos. Dos. Que no notéis nada. Apoyadme los antebrazos, mayor estiramiento de vuestro cuádriceps. Cuatro. Y cinco. Yo con estar en esta posición, con las manos apoyadas, ya me estira muchísimo. Uno. Dos. Tres. Como si fuera un golpe de glúteos. Cuatro. Y cinco. Despacito, nos vamos poniendo el pie. Y terminamos de estirar el tren superior. Brazos en cruz. Nos estiramos atrás. Adelante. Repetimos dos veces más cada estiramiento del tren superior. Dos. Y tres. Rotamos hombros. Hombros. Voy hacia un ladito. Y al otro. Tres veces en total. Dos. Y tres. Última vez. Y tres. Tríceps. Cambiamos. Una vez más con cada brazo. Y... Rotamos los hombros. Quitamos tensión. Y terminamos con una rotación del cuello. Por delante, como siempre. Y por hoy, una muy buena sesión de entrenamiento de fuerza y resistencia. Un consumo calórico altísimo durante toda la sesión. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like al vídeo. Y suscribiros a mi canal para seguir viendo más vídeos de entrenamiento. Un saludo a todos, chicos.